Durante los meses de marzo y abril se realizaron 329 órdenes de comparendos mediante la Ley 1801-2016, donde el personal uniformado ha observado comportamientos contrarios a la convivencia en medio de diferentes actividades. Factor contrario a la convivencia contra la salud pública, dos comparendos, de urbanismo 79, de seguridad y bienes a las personas 118, tranquilidad y relaciones respetuosas 84 y de la actividad económica 51 órdenes. Asimismo, se han realizado actividades preventivas buscando establecer las condiciones de seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública encaminadas a garantizar la protección de los derechos constitucionales y legales de las personas. Las capacidades al personal de modelo nacional de vigencia por cuadrantes, actividades de prevención en los barrios Las Cajas, Gustavo Alayón, Santa Clara, Belén y El Palomar, donde se han trabajado con las unidades de prevención, infancia y adolescencia y policía ambiental. Por otra parte, controla establecimientos de comercio en el sector cañaveral y barrios de la zona norte, instruyendo a los administradores de la actividad económica legal la vulneración al espacio público articulado con 140 comparendos y acerca de los artículos 87, 89, 92, 93 y 95 de la Ley 1801-2016. De esta manera, en articulación de la Secretaría de Gobierno, Ministerio Público e Inspección, se han logrado la incautación de 27 armas blancas, 17 incautaciones de sustancias alucinógenas y 7 recipientes con licor, artesanal.